Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Megacrax Hoy, como podéis ver, vamos a abrir el último producto de esta colección de cartas de Megacrax 22-23 Como podéis ver en pantalla, hoy vamos a abrir la cajita de 24 sobres de dicha colección En este caso, esta caja no contiene tantos sobres, que digamos, como en la otra colección de Liga Este Pero bueno, yo creo que también es una colección muy bonita de hacer Así que por supuesto, os hemos traído aquí también la cajita para abrir en el día de hoy Así que nada, vamos para allá, no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Vamos a empezar a abrir esta cajita y sus 24 sobres, ¿vale? Como novedad, que ya lo dije en el anterior vídeo Este año tenemos cartas paralelas Veremos a ver si nos sale algunas cuantas paralelas, a ver si enfoca Ahí está, así que nada, vamos a empezar a abrir la cajita que ya tengo bastantes ganas, ¿vale? Lo voy a poner en formato kiosco y lo voy a poner a un lado esto Mientras que el póster, mira, lo voy a poner la cajita por aquí, ¿vale? Mejor por aquí, bueno, por aquí, aunque no se vea Y vamos a dejar el póster tal que así Perfecto Y nada, vamos a empezar a abrir del lado izquierdo, ¿vale? Vamos a por el primer sobrecito de la caja Así que nada, vamos a abrirlo A ver el enfoque, ahí está Vamos a abrir primer sobrecito de la cajita de Mea Cracks A ver qué tenemos por aquí Tenemos, ojo, Modric Evolution de Mea Cracks 22-23 Ahí está, jugador del Real Madrid Ahí está, fijaros cómo brilla la carta Muy chula Que en este caso es, no es firmada ni paralela Ahí está, es una Evolution normal Continuamos con Ramazzani de la Almería Le sigue Unai García de los Asuna Continuamos con Iván Sánchez del Valladolid Tenemos a Portillo del Unión Deportiva Almería Y terminamos con David Alaba del Real Madrid Ahí está, autor del primer gol de la Supercopa de Europa Que la ganó el Madrid, su quinta Supercopa de Europa Así que bueno, a ver, cómo lo podemos hacer Estas, vamos a dejar aquí las normales Y por aquí las Evolution, ¿vale? Y luego ya pues todas las rookies y élites que nos vayan saliendo Ya las pondremos por aquí arriba, ¿vale? Segundo sobrecito No me he dado cuenta de si lo he cogido del lado izquierdo o lado derecho No lo sé Pero bueno, vamos a abrir este segundo sobre A ver qué tenemos por aquí Ojo, primer escudito Tenemos el escudo del Español de Barcelona Ahí está, también los escudos los vamos a poner por aquí Continuamos, ahí está con Nahuel Bustos Del Girona Football Club Carta baja porque está en el Sao Paulo Pero ahí está Nahuel Bustos, el comandante Grandísimo jugador también Tenemos a Raúl Guti del Elche Club de Fútbol Diego Sousa del Almería Continuamos con Carlos Alaña del Getafe Ahí está Y terminamos con Jerónimo Rulli del Villarreal Club de Fútbol Como última carta brillante O sea, como última carta normal, perdón Así que bueno, los dejamos por aquí los normales Junto a los de los primeros sobres O sea, primer sobre, vamos, que me estoy liando Y nada, vamos a por este tercer sobrecito de la caja A ver qué tenemos por aquí Tenemos otro Evolution Tenemos a Nico Williams, el menor de los Williams Ahí está, del Athletic Club de Bilbao Por lo que veo y por lo que he visto en otros vídeos Parece ser que viene solamente una brillante por sobre, ¿vale? Tenemos por aquí también a Puado del Español Juan Carlos, del Girona Fútbol Club Le sigue Trejo, del Rayo Vallecano Chocolozano, del Cádiz Club de Fútbol Y Oijan Sanset, del Athletic Club de Bilbao Ahí está como última carta De este tercer sobrecito Vamos para el cuarto sobrecito A ver si nos pueden salir alguna paralela o firmada, ¿vale? Creo que las firmadas hay 300 y cuestan un huevo de salir Bueno, como casi todas las tochas, vamos Pero bueno Tenemos a Villahermosa, Master Rookie del Español Ahí está, jugador... No sé si decir jugador nuevo Porque a lo mejor es de la cantera y no... Y a lo mejor es de la cantera Pero en Liga Este, que yo sepa No tiene carta este jugador Pero bueno, ya saber si tiene carta normal aquí en Mea Cracks Pero bueno, ahí está Villahermosa, del Español, Master Rookie Vamos a dejarla por aquí Perfecto Vamos con las normales Tenemos a Unal, del Getafe Le sigue Grenier, del Mallorca Continuamos con Alberto Morino, del Villarreal También tenemos por aquí a Iago Aspas, del Celta Y terminamos con Íñigo Martínez, del Athletic Club de Bilbao Ahí está, perfecto Vamos a por el... Creo que ya vamos a por el quinto sobre De esta cajita Así que nada, vamos a ver que tenemos por aquí O sea, bueno, lo que he dicho En total hay 24 sobres 12 para cada lado Así que a ver que tenemos por aquí Tenemos a Evolution Power Ahí está, Robin Lenormand De la Real Sociedad Primera paralela que nos sale Ahí está la número 392 Ahí está la Power Evolution Vamos a decirlo O Evolution Power De Robin Lenormand Vamos a ponerla por aquí ¿Vale? Como nueva sección que digamos O sea, bueno, sí Diferente sección Tenemos otro escudo Tenemos el escudo del Cadiz Club de Fútbol Un añito más en primera para el Club gaditano Continuamos con Renan Lodi, del Atlético de Madrid Miquel Merino, de la Real Sociedad Miquel Vesga Otro Miquel Del Atlético de Bilbao Y terminamos con el maderleño Alex Fernández Ahí está Del Cadiz Club de Fútbol Perfecto, pues vamos a Por el sexto sobre A ver que tenemos por aquí Tenemos, ahí está Robin Lenormand Evolution Ahí está Evolution Normal Ahí está De la Real Sociedad Tenemos la Evolution Normal Y la Evolution Power Ahí está Del mismo jugador Ojo, tenemos otra especial Rubén Sánchez Master Rookie Del Español Seguramente es el mismo caso Que su compañero Villahermosa Continuamos con Gallá Del Valencia Club de Fútbol Le sigue Koba Coindredi También del Valencia Por aquí tenemos a Borjita Iglesias Del Real Betis Valompié Y tenemos a Dimitrovic El equipo rival del Betis Ahí está Del Sevilla Fútbol Club El equipo de Nervión Perfecto Mejor voy a sacar Los sobres Porque si no me voy a liar ¿Vale? Que tampoco va a pasar nada Pero Prefiero no ir saltado Y vamos a sacar Ahí está Deben quedar 7 2 3 4 5 6 7 Efectivamente Los ponemos por aquí abajo ¿Vale? Para que se vean Y vamos Rumbo al Séptimo sobre A ver A ver A ver Tenemos Otro Evolution De la Real Sociedad Tenemos en este caso A Miquel Ollar Zaval Está perfecto Continuamos con Nesiri Del Sevilla Le sigue Aguirre Zavala Del Aleti Club de Bilbao Ronald Araujo Del FC Barcelona Thibaut Courtois Del Real Madrid Y terminamos Con Eric Lamela Del Sevilla FC Ahí está Este ha sido El séptimo sobre Lo que nos ha deparado Vamos A por el octavo sobre A ver si nos puede salir Pues Una élite Que creo que es La única sección Que nos Que nos falta Por salir A ver Que secciones hay por aquí Élite Evolution Master Rookie Master Rookie Y nuevos fichajes Creo que de nuevos fichajes Habrá alguno En este caso Que si O 8 a Mini Como en Liga Este Y luego también Las paralelas Madre mía La voz Paralelas 9 Serie Elite Power 36 Evolution Power Que en este caso Nos ha tocado La de Robin Lenormand Y Serie Evolution Autógrafo Original El autógrafo original Que hay 300 unidades Ahí está Si hay 300 Y ya cuesta De conseguir Una de ellas Ya ni os digo Chavales Bueno pues aquí tenemos Ojo 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 Tenemos ahí está Elite Power Primera élite Que tenemos Y empezamos con buen pie Tenemos Anabil Fekir Elite Power Ahí está Con la Con la firma Yo creo que esta No sé Cómo va Pero creo que Esta Serie O sea Hay 9 De Elite Power Hay 9 cartas De estas O sea Que son difíciles De cojones De que te salgan O sea Ahí está Y con la firmita Y todo Ahí está Anabil Fekir Del Real Betis Balompié Primera élite Que nos sale Ahí está Y encima con firmita No nos podemos quejar Vamos a A A darle un poco De hueco Ahí está Mira Precisamente Está aquí La carta De Nabil Fekir Perfecto Continuamos con otro escudo En este caso Nos vuelve a salir El del Español Vamos con las cartas Normales Tenemos a Guillamón Del Valencia Le sigue Arambarri Del Getafe Continuamos Con Suso Del Sevilla Y terminamos Con Militao Del Real Madrid Perfecto Vamos a por Otro sobrecito De este lado Izquierdo Que de momento Nos ha dado La primera sorpresa Sorpresa Perdón En este Último Sobrecito Ahí está Con la Elite Power De Nabil Fekir Que la podéis ver Por allí Tenemos por aquí A Maceus Cuña Evolution Del Atlético De Madrid Ahí está El jugador brasileño Continuamos Con vida hermosa Master Rookie Del Español Mejor la pongo Por aquí Que por cierto No se ven Mejor la pongo Por aquí Ahí está Se ven Y vamos Con las normales Tenemos Jeremy Pino Del Villarreal Que suena Para el Arsenal Frenkie de Jong Del Barça Que este suena También para Bueno para el Arsenal No pero suena Para el Chelsea Continuamos Con Fernando Del Almería Cromo Número 11 Ahí está No se Cual es el primer Cromo De la colección Y terminamos Con Joaquín Del Valladolid Ahí está El central Almeriense Vamos a Antepenúltimo No Aún queda Uno Para el Antepenúltimo Así que Vamos a ver Que tenemos En este Sobrecito El noveno Si mal He contado Tenemos Ahí está Élite Normal De Gerard Moreno Jugador Del Villarreal Ex del Español Ahí está Lo dejamos Por aquí Vale yo creo Que se ve bien Continuamos Con Ramazzani Del Almería Le sigue Ramiro De la Real Sociedad Continuamos Con Renato Tapia Del Celta Esta cámara Le cuesta Mucho Enfocar Negredo Del Cádiz Y Raúl García Rolo Del Atletic Club De Bilbao Ahí está Yo creo Que se ve bien Que esta cámara Le cuesta enfocar No sé si es por la cámara Que la he cambiado O si es porque Ya hay demasiado Material detrás Ya Enfoca pues Pues lo que puede Pobrecita la cámara No lo sé No lo sé Pero bueno Lo que sí sabemos Es que vamos A por otro Sobrecito En busca De Obviamente Del autógrafo Y también pues De otra Firmadita Que no estaría Nada mal Por aquí Tenemos a Camavinga Evolution Del Real Madrid Ahí está El jugador Francés Vale Por aquí Continuamos Con más escuditos Tenemos el escudo Del Celta De Vigo Ahí está Tenemos por aquí A Mario Suárez Del Rayo Ahí está El del Atleti Tenemos al Pacha Espino Del Cádiz Club de Fútbol Continuamos Con Papo Gómez Del Sevilla Fútbol Club Vale Se ve bien Y terminamos Con Dani Carvajal Del Real Madrid Ahí está El lateral Derecho De Leganés Pues nada Vamos a por el Penúltimo Sobrecito De este lado Derecho O sea Del lado izquierdo Perdón Ya me diréis Que os ha deparado O que impresiones Os ha dado Este lado izquierdo A mí la verdad Que me ha gustado La verdad Que no me puedo quejar Porque estas Estas cartas Creo que son Difíciles de conseguir Por lo tanto No me puedo quejar Lo que sí pediría Pues por ejemplo Más variedad Me han salido Bastante repetidas De muchos equipos Y ahora que pienso Del Girona Del Valladolid Y creo que también Del Getafe Nos han salido Muy pocas cartas Y por ejemplo De otros equipos Nos han salido Bastantes Pero bueno A pesar de este Defectillo Yo creo que está Quedando de momento Una buena apertura Un buen lado izquierdo Así que nada Vamos a ver Este penúltimo Sobre Tenemos a Nico Williams Evolution Power Ahí está Del Athletic Club De Elbao Vale Tenemos Power Hostia Que no me había dado cuenta Ahí está Tenemos Evolution Power Yo estaba buscando La firma ya Ahí está Evolution Power De Nico Williams Segundo que nos sale Y aquí pone Que hay 36 Ahí está No pone el rango De dificultad Como ponía en Adrenalin Pero yo creo que es bastante difícil Porque de momento Tenemos solo dos Por aquí tenemos a Jesús Vázquez Master Rookie Del Valencia Ahí está El lateral zurdo Tenemos a Toni Kroos Del Real Madrid Kike García De los Asuna Vale Pues menos mal Que nos ha salido Carta de los Asuna Porque de los Asuna Nos han salido Pocas cartas Seguimos con Lemar Del Atlético de Madrid Y terminamos Con Sergi Gómez Del Español Ahí está Y ahora sí que sí Vamos a por El último Sobrecito Del lado izquierdo A ver si lo podemos Terminar bien Y nos sale Otra firmadita O Otra Power Estaría bien la verdad Tenemos a Casemiro Evolution Normal Del Real Madrid Como carta brillante Tenemos a Nesiri Del Sevilla Le sigue Yunus Musa Del Valencia Tenemos a Santi Bueno Del Girona Fútbol Club Por aquí tenemos A Lunin El segundo portero Del Real Madrid Ya nos han salido Los dos porteros Y terminamos Este último Sobrecito Del lado izquierdo Con Iván Rakitic Del Sevilla Fútbol Club Ahí está Pues esto ha sido Lo que nos ha deparado Este lado izquierdo ¿Vale? Así que bueno gente Ahora voy a hacer Un parón ¿Vale? Que en verdad Serán pocos segundos Así que bueno Ya me diréis Que os ha parecido Este lado izquierdo Lo dicho A mí me ha parecido Bastante Completo Por así decirlo Nos han salido Pues un poco De cada sección De lo que hay De Mea Cracks De Evolution De Evolution Power De Elite Power De Elite Rookie Escudos Nos han salido Un poco variado Y es lo que me gusta Así que bueno Ahora veremos El lado derecho Vamos a ver Si es mejor Que el lado izquierdo ¿No? Así que nada Ahora vamos a hacer Un parón Y nos vemos ya Con el primer sobrecito Del lado derecho Bueno amigos Ya hemos vuelto De la pausa Publicitaria Así que nada Vamos a abrir Los doce últimos sobres De la cajita Es decir Los doce sobres Del lado derecho Por aquí Cajita vacía Perfecto Dejamos por aquí Los doce sobrecitos Que abriremos Ahora Y vamos a abrir El primero Del lado derecho Vamos a ver Si podemos empezar Con buen pie Así que nada Procedamos a abrir Este sobrecito Y vamos a ver Que hay en su interior A ver A ver Tenemos a Gaia Evolution Normal Del Valencia Club de Fútbol Perfecto Tenemos a Jesús Vázquez También Lateral izquierdo Y también Del Valencia Pero en este caso Master Rookie Tenemos a Jordi Alba Del Barça Le sigue Sabeljic Del Rayo Por aquí tenemos a Vinny Del Real Madrid Está Es tan bueno el jugador Que se desenfoca la cámara Y tenemos a Fede Valverde Tenemos al Pajarito También Del Club Merengue Perfecto Pues este ha sido El primer sobre La verdad que Ha estado bastante bien Pero vamos a ver Si este segundo Lo puede mejorar Ya que queremos Otra firmadita Y yo creo Que va a salir Alguna más Así que nada A ver que tenemos Por aquí Tenemos a Ansu Fati Evolution Del Barça Ahí está Tenemos a Falcao Del Rayo Alecano Le sigue Matthew Ryan De la Real Sociedad Fernando Del Almería Que ya no se había salido Darko Brasanac Del Osasuna Y terminamos Con Pedri Ahí está La joya Del Barça Ahí está Del FC Barcelona Pedri Perfecto Vamos A por el Creo que ya es El tercer sobre Creo Así que vamos A ver Que nos puede salir En este Sobrecito Ojo Tenemos Ahí está Elite Power De Ferran Torres Ahí está Elite Power Firmada Del jugador Valenciano Ahí está Fijaros Elite Power La segunda Firmadita Que nos sale Ahí está La dejamos Junto a Fekir Y voy a Ponerlas Un poco más Por aquí En las normales Para que se vean Mejor Las élites No se aprecia Mucho La firma Pero bueno Seguimos Con Iván Romero Master Rookie Del Sevilla Seguramente Esta sección Debe ser De jugadores Jóvenes Es decir De canteranos Por aquí Tenemos A Fali Del Cádiz Casimiro Del Real Madrid Etienne Capu Del Villarreal Y terminamos Con Coque Ahí está Del Club Colchonero Es decir El Atlético De Madrid Vamos a por Otro sobrecito A ver Que tenemos Por aquí Tenemos Un Evolution A ver A ver A ver Cuál es Tenemos a Enesunal Del Getafe No sé si ya Nos había salido Lo voy a consultar Un momento Si la cámara Decide enfocar Claro Ahí está Vale Pues creo que no Vale No nos había salido Pensaba que sí Pero Al final no Ahí está Enesunal Del Getafe Tenemos a Leo Román Master Rookie Del Mallorca Perfecto Tenemos a Quique Barja De los Asuna Le sigue Junka Del Girona Carta baja Porque el lateral De Riumors Ya no está En el Girona Tenemos a Joaquín Del Valladolid Que ya nos había salido Y Ramiro De la Real Que si mal recuerdo También nos había salido Vamos a por Otro sobrecito A ver Que tenemos Por aquí Ojo Madre mía Tenemos Ahí está Joao Félix Elite Power Firmadita Del Menino Ahí está De aumento Dos brillantes En este lado derecho Ya me estoy empezando A decantar Ahí está Joao Félix Elite Power Con su firmadita Que antes No le había dado La vuelta A Ferran Torres Esta es la Número 6 Y la de Ferri Es la número 4 La de Fikir Creo que es la 2 No La 3 Lo puedo ver por aquí Perfecto Vale Por aquí Y ahí está La del Menino Ahí está Muy chula La La carta Elite O sea El diseño de Elite Me chifla Un montón Y si es Confirma Aún más Vamos a seguir Con las normales Tenemos a Muriki Del Mallorca Renato Tapia Del Celta Tomás Lemar Del Atlético De Madrid Nico Melamed Del Español Y terminamos Con Javi Martínez Del Club Atlético Osasuna Perfecto Vamos a por Otro Sobraco A ver A ver A ver En busca De la Del autógrafo Que ya sé Que es imposible Pero La esperanza Nunca se pierde Que se dice Tenemos A Pedri Evolution Ostia Pensaba que era Pedri Que de hecho Ya no se había salido Creo A ver Lo voy a Volver a consultar Pensar Creo que Nos ha salido Pedri Vale No Ansu Fati Vale Pensaba que Pedri También nos había salido Y pensaba que este También era Pedri Pero no Es Gaby La otra joya Del Barça Ahí está Evolution Pero normal Ahí está Del Barça Continuamos Con Budimir Del Osasuna Santi Bueno Del Girona Ahí está Que también nos ha salido Franco Russo Del Mallorca Le sigue Mitrovic Del Getafe Y ahí está Memphis Del Barça Que aún no se sabe Si el jugador holandés Se va a quedar en el Barça O si al final Se va a ir A otro equipo Suena bastante Para Para la La Juventus Vale Que por cierto Chales Ahora Le he pegado Un vistazo aquí La cámara Que tengo Poca batería Así que Lo siento Tengo que volver a hacer Otro parón Para cargar la cámara Así que nada Hago un parón Y enseguida Nos vemos Bueno amigos Ya estamos de vuelta Así que nada Vamos a seguir abriendo Vale Nos habíamos quedado En este sobrecito Vale Que ya van quedando Cuatro Más este Cinco Así que nada Vamos a abrirlo Y a ver si me puede Aguantar la cámara Que ya estoy sufriendo Bastante Tenemos a Evolution Sergi Darder Del Español Ahí está Tenemos también Master Rookie De Javi Serrano Del Atlético De Madrid Perfecto Ojo Tenemos el primer fichaje Franque Sie Del FC Barcelona Ahí lo pone Nuevo fichaje El número 434 Perfecto Lo dejamos Por aquí Tenemos a Josema Jiménez Del Atlético de Madrid Condopia Del mismo equipo Y Aguado Del Real Valladolid Perfecto Vamos a por otro sobrecito A ver que tenemos por aquí Bueno pues parece ser que tenemos solamente Master Rookie Ahí está De Jesús Vázquez Del Valencia Tenemos a Falcao del Rayo Le sigue Rubén Alcaraz Del Cádiz Club de Fútbol Por aquí tenemos a Stefan Sabelgic Del Rayo Vallecano Sergio Roberto Del Barça Y terminamos con Aizamandi Ace del Betis Ahora en el Villarreal Club de Fútbol Perfecto Pues vamos a por el Antepenúltimo sobre De la caja A ver si nos puede salir Otra Otra Elite Power Estaría Bastante bien La verdad Tenemos a Kamavinga Evolution Fusion del Real Madrid Perfecto Tenemos a Isaac de la Real Sociedad Roberto Del Valladolid Álvaro García Del Rayo Vallecano Darko Brasanax Que nos ha salido también De los Asuna Y tenemos de nuevo A Pedri Del Barça Perfecto Penúltimo sobrecito Madre mía No me lo puedo creer Chavales Ya me perdonaréis Pero de nuevo La cámara Está pidiendo Un cargador Porque ya tiene Batería cero Así que lo siento mucho Tengo que volver a hacer Otro parón Y nada Ahora nos vemos Vale amigos Volvemos a la carga Vale Ahora sí que ya no tengo Ningún problema Con ninguna batería Así que nada Vamos a por los Dos últimos Sobrecitos De la caja A ver que nos deparan Estos dos últimos Sobrecitos Así que nada Vamos a ver Que tenemos Por aquí Tenemos Evolution Ronald Araujo Del FC Barcelona Perfecto Tenemos como cartas Normales A Enes Unal Del Getafe El pajarito Valverde Del Real Madrid También tenemos Por aquí A Fernando Calero Del Español Ahí está el jugador De Boecillo Tenemos repetido A Nico Melamed También del Español Y terminamos Con Javi Martínez De los Asuna Que creo recordar Que esta carta También ya nos había salido En algún sobrecito De esta magnífica caja Que vamos a concluirla Con este último sobrecito Así que a ver Que nos puede salir Bueno 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 Madre de Dios Que tenemos por aquí Tenemos Una Elite Power Pero no es de un jugador Cualquiera Sino que es Del que Para mí Se merece El Balón de Oro Ahí está Karim Benzema Del Real Madrid Ahí está De momento El jugador Que para mí Merece El Balón de Oro Sin ningún Sin ningún Tipo de dudas Ahí está Karim Benzema Del Real Madrid Elite Power Ahí está Increíble Número 1 Ahí está La primera carta De estas De Elite Power Tercer máximo goleador En liga De la historia De todo Un Real Madrid Y a tiro De Raúl 228 Mito En activo Ahí está Pero bueno En este caso Creo que ya es Segundo máximo goleador De la liga Por detrás de Ronaldo Creo que ya tiene 324 goles Si mal recuerdo Así que ahí está Elite Power De Karim Benzema No nos podemos quejar Y creo que Sí, sí El lado derecho Creo que ha sido Mucho mejor Que el lado izquierdo O sea Nos han salido Bastantes de estas Y creo que ha sido Más completo Pero bueno Vamos a terminarlo Tenemos otro escudo Tenemos el escudo Del español Lo que Me da un poco De rabia Es que De los pocos escudos Que nos hayan salido Que nos haya salido Pues tres veces repetidos Al menos El del español O sea Que nos han salido Cinco escudos Contando este Y tres de ellos Son del español O sea Bueno Los seguidores pericos Estarán contentos Pero claro Yo preferiría Que fuera Más variado O sea Ya he visto Que muchos usuarios Se han quejado De la distribución Ya que Bueno Se puede apreciar Que aquí nos han salido Cinco escudos Y tres de ellos Son repetidos Entonces la distribución Es un poco mala Que digamos Las cosas como son Pero bueno Ahí está Tenemos el escudo Del español Tenemos por aquí A otro jugador Del español Tenemos a Vilena Que es Carta baja Porque se ha ido Creo que se ha ido Al Salernitana De Italia Creo No lo sé Bueno Seguimos Con las normales Tenemos a Germán Petzela Del Real Betis Balompié A ver si enfoca Ahí está Continuamos con Gonzalo Plata Del Valladolid Y terminamos Con Oscar Valentín Del Rayo Vallecano Y esto Señoras y señores Ha sido El vídeo De la caja De 24 sobres De la colección De Mea Cracks Espero que os haya gustado El vídeo Ya me diréis A ver Cuál ha sido Vuestro lado favorito Yo creo que lo tengo Bastante claro Sea Este lado derecho Este último lado Yo creo que ha sido Más completito Nos han salido Bastantes más Elite Power A pesar de que nos hayan repetido Como he dicho Unos cuantos escudos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? También nos han salido Bastantes Evolutions Y en este caso Ahora que me he fijado No nos ha salido Ninguna Evolution Power O sea que Nos han salido Solamente dos Y las dos han sido Del lado izquierdo Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Estos vídeos De Mea Cracks Si queréis más A lo mejor me voy a Animar a hacer Otro vídeo Mea Cracks Pero quiero que Apoyéis bastante Este vídeo Y sobre todo El canal Ya que últimamente Con Liga Este Y Mea Cracks Lo hemos petado A muerte Así que para este vídeo Pediría 20 likes Yo creo que es una cifra La cual podemos alcanzar Así que nada Si llegamos A 20 likes En este vídeo A lo mejor traeré Otra apertura Relacionada Con Mea Cracks O a lo mejor Con Liga Este Quién sabe Así que nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 ¡Gracias!